Atenea espiritual y estamos compartiendo contigo estos nuevos códigos sagrados arquetipos numéricos angelicales totalmente canalizado por la maestra Estivia de aquí mismo de Centro Atenea Espiritual. Te recordamos nuestra página web para que entres en contacto con nosotros www.centroateneaespiritual.com Comencemos con esta meditación, con este arquetipo que es para sanar dolores de cabeza. Mil setenta y seis. 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 Puedes visitarlos en nuestra página web www.centroateneaespiritual.com Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos videos que estaremos realizando para ti. Un fuerte abrazo y hasta pronto.